Escucha esa canción, espirá. Y vemos lo que no hay ni que ver. No hay imposible cuando tienes fe adentro. Lo mejor está pasando aquí. Ah, abraza la gente. Ah, ¿qué pasa? Y en su pelo encontró, sufrimiento y dolor, y tuvo que volar con el corazón. Y vamos para más. Y pensó en regresar, hizo que ahí no va a durar, pero volvió a tirar más a lo lejos. Sentir un chorro de miedo y pensar, estamos lejos para regresar. Vamos a ver la copa de regresar. ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! 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 Me gusta, hay un destino hecho para mí Y esta es la razón de vivir Para hacer nada, no me nací por ti Gracias por ver el video